La Secretaría del Bienestar confirma dinerito extra en la tarjeta de cobro para estos adultos mayores. Esta ventaja que podría tener algunos adultos mayores solo porque los que recientemente hicieron su cambio de tarjeta de cobro a la de una de Bienestar. Bueno, date cuenta que en este momento recuerda que la pensión Bienestar es de cuatro mil ochocientos pesos. Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador ha confirmado de nueva cuenta en gira por trabajo en el Estado de México que va a aumentar el 25 por ciento. De esta razón, amigos, con respecto a este dinerito extra, pues es para que solventen sus gastos los adultos mayores, gastos diarios y puedas acceder a una mejor calidad de vida. En este sentido, amigos, pues también es bien sabido, bien conocido que el último pago que recibiste tú como beneficiario del bienestar fue el mes de septiembre, mismo que corresponde a septiembre, octubre. Por lo tanto, cabe destacar que en este mes que está corriendo, si tú ya recibiste en tu tarjeta de bienestar el pago de septiembre, octubre, en este mes de octubre pago bancarizado no va a haber. ¿Quiénes sí son los que van a recibir este dinerito extra? Bueno, pues pon muchísima atención porque recuerda que los que van a recibir dinerito extra son los que reciben a través de OPP, Orden de Pago Bienestar, O-P-B. Orden de Pago Bienestar, ellos por orden y por confirmación de la Secretaría del Bienestar estarán recibiendo por adelantado y como dinerito extra el bimestre de noviembre-diciembre. Esto para evitar que aquellas personas que cobren con orden de pago y también nuestros amigos que cobren en mesa de atención den doble vuelta. Por lo que el gobierno lanzó esta información de relevancia para que lo tengas presente. Fíjate que ayer en su programa del Bienestar Informa, que da la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, destacó notas informativas de suma relevancia. Quiero compartir contigo este informativo que lanzó la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel. Ya tenemos aquí el chat activado para que nos pongas tus saludos. Recuerda que estamos dando asesorías totalmente gratis. Y bueno, vamos a ver, antes de que nos pongas todas tus dudas, tus comentarios, tus saludos, ¿qué fue lo que dijo la licenciada Ariadna Montiel Reyes? Pon muchísima atención porque recuerda que estos informativos los da la mismísima arquitecta Ariadna Montiel Reyes. Ella es la secretaria de Bienestar Nacional. Pongamos muchísima atención a esto, queridos amigos y amigas. ¿Qué tal, amigas y amigos del programa Bienestar Responde? El día de hoy no vamos a hacer la transmisión en vivo como regularmente lo hacemos. Y les explico por qué nos encontramos en el estado de Veracruz y al regreso estaríamos volando en el momento del programa, por eso decidimos grabarlo. Y contarles que nos encontramos aquí en el estado de Veracruz porque hoy en la mañana, en el municipio de Jalapa y posteriormente en el municipio de Veracruz, junto con el gobernador Huitláhuac García, entregamos las primeras tarjetas que harán realidad que la pensión para personas con discapacidad en Veracruz sea universal. Es decir, todas las personas que viven en Veracruz y que están en condición de discapacidad tendrán derecho a esta pensión. Esta pensión en este año entrega dos mil novecientos cincuenta pesos bimestrales. Y el presidente de la República, como ustedes saben, desde el inicio de la administración, inició dando este apoyo, esta pensión, a un millón de personas con discapacidad, dándole prioridad a las niñas, a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. En este momento la pensión es universal en todo el país, de cero a veintinueve años. Y entre treinta y sesenta y cuatro años, el presidente le planteó a las y los gobernadores que se firmara un convenio en donde el estado pusiera la mitad de los recursos que se requieren y la mitad la federación. Es decir, el presidente le planteó al gobernador Huitláhuac García para el caso de Veracruz que pusiera la mitad del presupuesto que hacía falta para hacer universal esta pensión. Y él aceptó gustoso y le agradecemos mucho su gran corazón, su amor por el pueblo, su convicción por trabajar por la gente y que Veracruz se suma ya a diecinueve estados más. Ya son veinte estados quienes ya firmaron este convenio y han colocado los recursos para que esta pensión sea universal. El fin de semana pasado firmamos este convenio en Ecatepec con la gobernadora del Estado de México, nuestra querida maestra Delfina Gómez. Y ya también el Estado de México se suma a esta estrategia, sumando veinte estados que han decidido caminar hacia la inclusión, avanzar en la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Así que estamos muy orgullosos que esto está sucediendo y poco a poco vamos avanzando en el país para lograr que esta pensión sea universal para todas las personas con discapacidad en el país. Estamos dando pasos firmes para que eso suceda. El presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, siempre ha sido un hombre que ha luchado por las causas de la gente, por el bienestar del pueblo. Y ahora, como presidente, está haciendo realidad nuestro ideal, que por el bien de todos, primero los pobres. Y ahora me encuentro en el Fuerte de San Juan de Ulúa. Este lugar es un recinto histórico en donde existió una cárcel, donde se traía, entre otros, a los presos políticos. Aquí estuvo recluido el presidente Juárez, los hermanos Flores Magón, quienes participaron en la huelga de Cananea y Río Blanco, aquí estuvieron. Y este espacio, pues fue un espacio de represión. Pero hoy nos sentimos orgullosos que la lucha de estos héroes, de estos personajes de la historia, no fue en vano. Porque gracias a esa lucha de la independencia, del movimiento de reforma que encabezó el presidente Juárez, del movimiento revolucionario, hoy estamos viviendo la Cuarta Transformación de manera pacífica, a diferencia de las otras tres transformaciones, en donde estamos transformando al país, ampliando los derechos sociales, como lo aspiró el movimiento revolucionario. Y por eso estamos orgullosos que esas vidas, que se ofrendaron por la lucha, por la causa del pueblo, hoy están rindiendo frutos. Y afortunadamente estamos avanzando, y las pensiones de bienestar reflejan ese amor por el pueblo, esa prioridad que se tiene por la gente. Así que desde aquí, desde San Juan de Ulúa, les envío un saludo y todo nuestro agradecimiento por el apoyo que brindan al gobierno que encabeza el presidente.